¡Suscríbete al canal! Al lado de redstone con agua, pues aparece obsidiana de la nada Vamos a hacer una prueba, vamos a ponernos en gamemode 0 para que veáis que todo funciona correctamente Bien, aquí ponemos un bloque de redstone y como podemos ver, automáticamente nos genera obsidiana Y bueno, sería con un pico de diamante quitar la obsidiana Si sabemos que la obsidiana tarda media bien quitarse, pero bueno, o no va a tardar nada en quitarse, ya queda poco Y se quita, ¿vale? Cogemos el bloque, pondríamos otro, y así de forma ilimitada Esto está muy bien en este general porque así evitamos buscar zonas de lava con obsidiana Es decir, para generar obsidiana de forma natural Y de esta manera podemos tener uno en casa y con la tranquilidad del mundo gastamos un polvo de redstone Que la redstone, como ya sabemos, es muy fácil de encontrar y muy barata Por un bloque de obsidiana, que podemos usarlo para hacer una defensa Algunos crafteos y el portal al nether, no tiene mucho más misterio la obsidiana Y bien, como podemos ver, es bastante sencillo de utilizar y es muy compacto, lo voy a explicar Vale, el bug de Minecraft es sencillo Si hay polvo de redstone al lado de agua y cae lava encima Uy, 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 eso ha sido un pequeño bug de Minecraft, por poco me quemo Bueno, si hay ese bug, genera obsidiana, es decir, la redstone se transforma en obsidiana Como podemos ver, ¿vale? Es un bug que lleva en Minecraft mucho tiempo y de esta manera se pueden hacer generadores de obsidiana Y bien, lo que hay aquí es un bad switch, ¿vale? Que como sabemos, el bad switch detecta en las diagonales Bueno, aparte de detectar la actualización de bloques, puede detectar la redstone, ¿vale? Y al poner aquí el bloque de redstone, lo detecta Mueve esto hacia arriba, manda un pequeño pulso aquí Y cuando se transforma en obsidiana Y como pasa de ser de redstone a bloque Lo vuelve a detectar y le vuelve a dar un pulso para que se apague otra vez esto Es un mecanismo, por sí, bastante sencillito, ¿no? Bien, vamos a construirlo, que no vamos a tardar nada Y es muy, muy sencillo Bueno, aquí tenemos los materiales, ¿vale? Como podemos ver, no tienen mucho misterio los materiales Y bien, es sencillo Primero hacemos aquí un agujero, ¿vale? Aquí el agujero es donde vamos a poner el agua ¿Vale? Y aquí es donde vamos a empezar a hacer las cosas Aquí ponemos dos bloques Y en este, a ver, otro más Ponemos un dispenser apuntando hacia abajo Hacia abajo, ¿vale? Ahí, perfecto, ¿vale? Esto lo retiramos Y ahora vamos a hacer, encima de este bloque Aquí vamos a poner un pistón pegajoso apuntando hacia arriba Encima de este pistón pondremos Cristal Y... Y arena, ¿vale? Luego ponemos aquí un bloque Uy, aquí ponemos un bloque Cualquiera A ver si lo puedo poner ahí, ¿vale? Perfecto Y aquí ponemos otros dos bloques Aquí con una antorcha Y un repeater que está apuntando ahí Para darle caña al... Al dispenser, ¿vale? Bien A continuación A continuación aquí ponemos Eh, quitamos este bloque Uy, perdón Quitamos este bloque, sí Y esto lo recubrimos así Para que no se salga del agua Que me lo veo Y ahora aquí vamos a poner agua, ¿vale? El agua cae aquí Y ya está listo el mecanismo Bueno, solo faltaría meter aquí el bloque de agua Bloque de lava Y ya sería, pues, recubrirlo todo Como he hecho aquí Decorarlo si queremos un poco Con unas luces de glowstone Y ya estaría listo Es decir, aquí yo pongo el arestone Y como podemos ver Le da Transforma el obsidiano Lo detecta Y se actualiza Así de forma infinita No tiene mucho misterio el mecanismo Como podemos ver Y bien, este es el mecanismo de arestone de hoy Bastante sencillo Muy compacto Y muy útil Para la partida de supervivencia Espero que os haya gustado Y sabéis, si os ha gustado este mecanismo de arestone Podéis darle al like Y también añadirlo a favoritos Y, bueno, si os ha gustado el vídeo Suscribiros también al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Adiós ¡Gracias!